Inició la temporada de vacaciones de verano y seguramente usted está planeando un viaje a la playa o alguno de tantos lugares bellos que ofrece México. ¿Para viajar tranquilamente y disfrutar sin preocupaciones? El médico Ernesto García Lara tiene algunas sugerencias que puede aplicar. La Secretaría de Salud junto con el Consejo Técnico Nacional para la Prevención de Accidentes emiten reglas de oro para la seguridad vial, que son las que de manera habitual nosotros tenemos que seguir para evitar cualquier tipo de accidente que pueda llegar a suscitarse. Y para prevenirlos, el principal y el más importante de ellos es utilizar el cinturón de seguridad, no únicamente el conductor, sino también los demás pasajeros. No ingerir bebidas embriagantes a la hora de manejar, ya que estas van a disminuir los reflejos de la persona, del conductor y poner en riesgo no solo la vida de él, sino de todos los demás usuarios que estén transitando por las demás vías. Dicen que la ocasión hace al ladrón. Por eso, asegurar su vivienda con candados y si es posible algún otro mecanismo de seguridad, que pueda incluir alarmas o bien la comunicación con agrupaciones ciudadanas como los vecinos vigilantes, puede reducir las posibilidades de ser víctima de un delito. ¿Y para evitar algún percance en la vivienda durante su ausencia? Es dejar, por supuesto, todo bien cerrado y dejar los contactos de luz desactivado o desactivada para evitar que se pueda realizar alguna quemadura, no utilizar fuego dentro de la casa o dejar alguna veladora prendida, cerrar bien las llaves de gas y dejar todo absolutamente vigilado. Si toma carretera, también debe garantizar el buen funcionamiento mecánico y eléctrico de la unidad que va a conducir, así como acatar las medidas habituales, usar cinturón de seguridad, no atender distractores como el teléfono celular, respetar señalamientos y límites de velocidad principalmente. Antes de viajar tenemos que revisar el vehículo adecuadamente, revisar las llantas, revisar que todo funcione de forma adecuada, revisar los frenos, para evitar que pueda suceder alguna catástrofe a la hora de estar en carretera. Por supuesto, siempre si se planea algún viaje largo, hay que estar descansados, hay que evitar manejar en un estado de cansancio extremo, porque el conductor puede dormirse o también tiene reflejos disminuidos y puede terminar, por supuesto, en un accidente. Generalmente, durante el periodo vacacional es cuando se incrementan los accidentes tanto en carreteras como en casa habitación, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a que tome en cuenta estos consejos y pueda tener un descanso seguro y feliz. Para obtener mejores resultados de este periodo vacacional, debe planear con anticipación su destino, así como el transporte que utilizará, para calcular tiempos de traslado y tráfico vehicular. También debe tener a la mano los números de emergencia 911 y 094 de Capufe si viaja por autopista y requiere auxilio vial. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Alonso Aguayo e información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.